Bienvenidas a un videito más muchachas, este fue nuestro domingo, un domingo muy inesperado como pueden ver y digo inesperado porque la verdad no tenemos planeado venir a comer, me habló mi mamá que pues si queríamos venir a comer aquí pues le dije que sí, entonces nos pusimos a arreglarnos, pasó por nosotros y pues como pueden ver venimos aquí a este restaurant bar la verdad estaba haciendo un calorón y era por ahí como alrededor de las 4 de la tarde y pues el niño llegó yéndose a jugar ahí me levanté yo porque me dijo mi mamá ve a ver al niño porque se dio un guamazo en uno de los árboles de andar jugando andaba ahí bien contento con los niños él jugando pero ándenles que no se fijó y se pegó en un árbol o sea chocó literalmente con él y pues aquí estaba desmorecido, fui por él, me lo traje, ya ven los niños jugando pues como ahí se pegan, se golpean, juegan, se caen, lloran y de todo ustedes ya me entenderán y pues ahí lo estaba tratando de consolar, como ven de pobrecito pues estaba llorando, le dolió bastante el golpe me decía mi mamá que lo pusiera hielito en la parte donde se había pegado porque pues al momento se le hinchó pues como no si tremendo golpazo pero pues mi niño la verdad es muy necio y no le gusta ponerse nada, absolutamente nada y pues ahí de tanto llorar se quería vomitar pero pues ahí estaba tratando yo de consolarlo porque pues sí pobrecito vean ese estaba colorado aparte del calorón que estaba haciendo, bueno ahora no estaba haciendo tanto calor como otros días pero pues aún así se sentía infernal y pues ahí tratando de consolarlo y ahí mi mamá está queriendo ponerle hielo también pero pues no se dejaba y miren yo tratando de ponérselo, tratando de convencerlo de alguna manera y de otra pero pues no quiso después de un rato llegó mi hermana, mi cuñado, mi bombón y pues ya estábamos pidiendo ahí las bebidas que una cervecita, que una cazuelota, como pueden ver aquí la vez pasada yo pedí una cazuela pero pues ahora se me antojó una cervecita para hacerle compañía a mi mamá y pues se ameritaba con este calorón, aquí ya estábamos esperando los aguachiles porque pues quieran o no si tardaron un montón en trayendo los platillos y pues mientras llegaban ahí estábamos degustando una rica bebidita, este coquita con hielos y luego nos ofrecieron botana, cacahuatitos entonces pues ahí estábamos echándonos una platicada en lo que llevaba la comida, los niños por allá jugando y pues fue un domingo la verdad muy relajado, la verdad que ni siquiera nos esperábamos que este domingo iba a ser así porque pues cada quien estaba en su casa descansando y pues bueno después de charlar por ahí un rato miren llegaron los deliciosos aguachiles, súper deliciosos la verdad, estábamos yendo a comer o sea literalmente el antojo de mi mamá porque ya tenía varios días diciéndome que quería unos aguachiles y pues por supuesto que sí, hoy se le hizo ir a comérselos, estábamos degustando la comida bien sabrosa yo sé que se les van a antojar pero pues la verdad que les puedo decir, los estábamos disfrutando, saboreando y pues ahí miren, un aguachilito con una cervecita, o sea chulada, de verdad que se saboreó el platillo sabrosamente nos encantó estar ahí comiéndolo, la verdad súper recomendable, nos encantó qué más les puedo yo decir, les estoy platicando, se me vuelve a hacer agua a la boca de verdad ya después de un rato de estar ahí charlando, comiendo, oyendo la música sabrosa pues se llegó la hora de irnos a casa vámonos papi dale la mano, aguas, aguas y pues qué creen, que cuando íbamos saliendo del restaurante dijo mi cuñado yo no voy a parar aquí la fiesta, vámonos a la casa de mi suegra y allá vamos a seguirle, ahora sí tengo ganas de echar unos tragos y pues ándale, que nos tardamos más en llegar que en lo que ya estaban ellos bien entrenados con el karaoke y toda la cosa y pues que nos pusimos a cantar y de todo, aquí les voy a dejar el pedacito de las canciones otras que nos estábamos aventando a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in fire we wanna chase the night wanna dance to the night cause dogs from the sky just two hearts running wild never sleep, never stop never shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild now the morning there's the afternoon we lay awake in gray the glass so loud as the hours pass we're gonna do it all again we wanna chase the night wanna dance to the night cause dogs from the sky just two hearts running wild never sleep, never stop as we shot from the top we're gonna we're gonna be we're gonna we're gonna be two hearts running wild ¡Suscríbete al canal!